y qué más amigos buenos días buenas tardes buenas noches cómo están espero que encuentren bien allá tenemos un territorio que reparamos el gato está abregando a comer esos peces y pero hoy les voy a hablar sobre los 50 tu 8000 de 58 pulgadas y de 50 pulgadas que me han preguntado un montón de cosas que si debo dejar unido de lo que es el el punto test que si la cinta que si se dañan los dos lados se puede reparar que pines debo mochar que como los debo mochar también les voy a mostrar cómo se debe rebajar el voltaje ya lo estamos haciendo con unas resistencias de 2k yo mantengo resistencias estas están grandes pero podemos utilizar lo que son resistencias de superficie entonces muchachos les va a aclarar todas esas dudas porque me escriben al whatsapp técnicos hay unos que ya saben y me imagino pues que este vídeo no les interesa pero hay otros que no saben que el procedimiento que hay que hacer cómo se debe cómo se debe empezar a chequear porque ves que los comienzan a molestar mucho a poner cintas a mostrar aquí y allá y cuando uno ya lo va a reparar ya no se dejan porque ya le han trabajado mucho y ya los dos sectores están malos incluso no le han rebajado voltaje te vea muchachos vamos aquí aquí tengo éste aquí tengo éste este televisor pero ahí está se le colocamos una resistencia de 2k ya le dejamos aquí puenteado que que a lo que queda lo penteado si hay que a lo penteado para poder que nos active esta fuente acá que es la que nos manda aquí el voltaje de hdl hdl y hay que a lo que penteado hay compañeros pueden pues estaba el lado el lado derecho si cogiendo la siguiente forma de trabajo estaba el lado derecho malo bgl lo que estamos ahí vemos la cintica bgl y bgh estaban en corto hay personas que mochan acá hay unos que mochan acá y le dicen que es mejor mochar acá otros que mochan acá yo cuando hace a este lado me gusta poner la cintica y mi hermano de voltaje allá ya cuando es aquel lado sí o sí hay que mochar hay que mochar acá me gusta mochar acá mochar aquí donde están los de esencia de 2k y dejar ahí el puntico por si vamos a unir ya enseguida le muestro cómo se cómo se hace entonces muchachos que más dudas nada que más me han preguntado que si a este lado está mala o está en corto y a la vea está en corto la pantalla se puede recuperar yo no he podido no he podido solamente una vez rebaje el voltaje allá con la resistencia los de como en 14 voltios con una resistencia 2.5k y me funcionó no sé el tente no me olvida sin nada me imagino que está funcionando hay otras veces que usted primero le rebaja el voltaje allá y el televisor arranca no hay necesidad de mochar en ningún lado pero son muy pocas veces usted el primero lo que yo hago es mirar que ese todo está en corto ya después cuando identificó el sector en corto rebaja ya con la resistencia y ves que rebajando con la resistencia le queda uno bueno entonces muchachos eso es todo vamos a mostrar como aquí como es que yo hago los cortes a veces si lo hace de aquí corte para mostrarles pues igual ya está funcionando con la cintica ya está funcionando entonces vamos muchachos en aquel todo entretenido ahí mirando los peces a ver cuál se come bueno muchachos ahí tenemos ahí lo tenemos con el microscopio ahí están los puntos los puntos de referencia entonces vamos a quitar esos componentes de acá esto lo hacemos cuando ya detectamos que este sector está malo a mí siempre me gusta quitarlos y para poder hacer los cortes aquí junto de éste y que el corte me quede bien hecho todo esto entonces vamos a ver hacia다 vamos a ver Bueno muchachos Ya miramos como los quitamos Eso es muy fácil Si no empujarlos Yo los empujo con esta pincita Y ya nos queda para donde hacer los cortes Mire que aquí Aquí podemos hacer corte aquí en la mitad Que he visto muchachos Que hacen unos cortes todos mal Unos cortes mal hechos Hacen unos cortes todos mal hechos Unas cosas que rompen aquí Este punto que es el punto de referencia O el punto de test Lo rompen Lo hace lo mejor pulido Vamos a ver si me sale Bueno muchachos Pues para eso vamos a utilizar este Este es un No se Dicen bisturí quirúrgico Eso lo venden en una ferretería Por aquí le llamamos remates Este ya está un poquito gastado Pero con este me da Entonces vamos a apoyar Vamos a apoyar aquí así Vas que grabar y hacer esto Es como complicado Pero vamos a ver Lo apoyamos Hundimos duro Nada muchachos Hundimos duro No necesitamos de hacer nada más Vea Ahí levanto Vea Y ahí quedó la pista anulada muchachos Así vamos a cortar ¿Por qué vamos a cortar de esta forma? Porque El día que nos toque Que no Que este no sea el punto que vamos a cortar Entonces aquí ya podemos unir De este puntito de acá Acá Podemos colocar un pelito Y no nos va a dar tanta dificultad Mire que no maltratamos el circuito No pasó nada Ahí está bien Yo le pongo una limpiadita para que vean Yo Yo utilizo Esto es al thinner Aparecen a utilizar alcohol isopropílico Se compran este dispensador azul Que es el que aguanta el thinner Porque el otro lo derrite Entonces para que utilizo el thinner Lo untamos en un cepillito Un algo así Y vamos a limpiar Vea Ahí nos va a mostrar bien el corte Vea el corte como quedó de De perfecto Ahí nos va a estar bien el corte El muchacho Así anulamos pistas Esto lo estoy haciendo Es como para mostrarles a ustedes ¿Cierto? Como se corta una pista Bien cortada Mire que ni se queda echando de ver Vea Y el día que usted tenga que unir ahí la pista La va a unir fácil Bueno listo Esa es una duda Todos los televisores Se reparan casi de diferente manera Hay unos que con solo cortar una pista Y rebajar allá voltaje Con eso tiene Con solo cortar una pista Que sea VGH o VGL Hay otros que uno llega y alimenta el VGL Con un voltaje bajito Lo alimenta de allá a 12 voltios A mí me gusta mejor rebajar el voltaje Ahí a toda la pantalla Y enseguida les voy a mostrar Con cuánto quedó esta pantalla trabajando Este muchacho ahí Les estaba mostrando Cómo hacer los cortes No quité todas las Todas las Las resinas que lleváis Porque nada más Esta era como mostrándoles Cómo Cómo Se cortaba Y cómo se quitaba Se utiliza la estación Una estación de calor Que eso Ahora está muy favorable Bueno Este es de Aquí es donde se durmió Este es de 58 pulgadas Cuáles son más fáciles Para reparar O cuáles Siempre se reparan más Pues es más Que tenga más reparación Los de 50 pulgadas Los de 58 pulgadas Hay unos que no he podido Ahí tengo dos Que no Tenía los dos sectores malos El cliente ya lo había Como dicen aquí Ya lo había abejorreado No se pudo reparar Ya les voy a mostrar Con qué voltaje quedó allá ¿Qué más? Hay otras veces Que hay que cortar allí Las 60 pistas No ha pasado como dos o tres veces Y arranca Pero uno que estaba El sector era de Amalo Y chequeamos acá Ah, como se chequea acá Desconecta todas las cintillas Esta de acá O esta de acá A veces también desconecto esta Pone una punta del multímetro a tierra Y pone la otra acá Si le da una marcación de diodos O algo así Ahí hay un corto Hay veces que no está el corto Pero no es del lado Entonces sí tenemos que tener cuidado con eso Bueno muchachos Ya ahí tenemos Lo tenemos encendido Les voy a mostrar Si se dan cuenta No que está encendido Porque está esto aquí El pilotico Ve la pantalla alumbrando Ponemos una pata A tierra del multímetro Y la otra Vamos a chequear el voltaje Estoy chequeando con ese multímetro Porque ahí tengo Porque este tiene para no pararlo El otro que Que mostré en un video anterior El review Que es muy bueno también No tiene como pararlo Después me invento A ver como lo paramos Bueno aquí vamos a chequear el voltaje muchachos Vean a este lado Hay 24 voltios Que es uno que está entrando Y a este otro lado Hay 16 voltios Otra duda Que me preguntaban Ah que resistencia le coloco Muchachos Ustedes comienzan con una resistencia Yo comienzo con la de 2K Si el televisor se sigue apagando O se me apaga O hago un color Entonces la van disminuyendo Y el voltaje va subiendo Ahí quedo con 16 Si usted ya le pone una de 1.7K Queda como con 18 voltios Y así Usted va abriendo la resistencia De 3K A 1K O sea a 1000 ohmios Aquí en este Nos quedo con 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 16 voltios Si chequeamos aquí En los puntos de referencia Vamos a chequear aquí Por ejemplo En VGH Aquí ya me perdió Vean ahí están los 16 voltios Vean ahí están los 16 Chequeamos aquí en VGH Lo mismo al otro lado Con poner esa resistencia Nos va a bajar Voltaje a los dos lados Claro que aquí anulamos VGH Entonces ahí no va a quedar Alimentado por ese lado Muchachos Que más dudas Bueno aquí ya dejamos Puenteado Ahorita va a colocar Una resistencia más chiquita Ahí les estaba mostrando Pues esa Esa es Rojo 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 Creo que es de 2.2 Este proceso Aplica para el de 7000 El 8000 De 50 A 58 pulgadas Que tengan así esta maquinaria Muchachos Eso era todo Las más preguntitas Que me faltaron Para no hacer el video Más largo Me las Me las ponen ahí abajito Que después haré un video Muchachos Vean Ahí como nos quedó Que ya que nos estaba haciendo Pues como cortes Para que digan Que 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 es trampa Muchachos Ahí nos quedó El televisor Nos quedó full Amigos Recuerden de suscribirse De darle like De activar la campanita Recuerden que Estamos en Medellín, Colombia Esto era todo Bye bye Dios los bendiga Chao Chau Chau Chau